hola yo soy andrea de mi mundo rebelde bienvenidos a mi canal nuevamente el día de hoy vamos a hablar de las semillas de cáñamo o hemp seeds estas semillas son milagrosas curativas y tienen un montón de beneficios para nuestra salud también en el vídeo les voy a compartir tres formas en las que las pueden incorporar en sus comidas están súper fáciles yo las amo las consumo en mi día a día son mis favoritas y antes de comenzar les pido que por favor se suscriban a mi canal si no lo han hecho me harían muy feliz y no perdamos más tiempo y comencemos con este vídeo y si se preguntan dónde pueden conseguir las semillas de cáñamo las pueden conseguir en el súper en algún mercado orgánico por internet todo depende de qué facilidad tengan ustedes en el país donde viven yo afortunadamente las consigo en el súper se llama Torrey Joes este mercado es genial porque todo lo que venden es de su marca y por lo tanto es mucho más económico que cualquier otro mercado vamos a comenzar con los beneficios el primero sería es que contiene todos los 20 aminoácidos que nuestro cuerpo necesita y 9 de ellos nuestro cuerpo no es capaz de producirlo así que consumiendo semillas de cáñamo podemos aportar todos los aminoácidos que necesitamos el segundo beneficio de las semillas de cáñamo es que son ricas en ácido gamma linoleico el cual participa en la construcción de hormonas esto promueve la salud hormonal de nuestro organismo y es perfecto para personas con síndrome premenstrual y menopausia el tercer beneficio es que mejora la digestión debido a su contenido alto de fibra lo cual ayuda a mantener el sistema digestivo saludable y también alivia el estreñimiento el cuarto beneficio es que refuerza el sistema inmunológico lo cual me parece genial porque nuestro sistema inmunológico por diferentes razones tiende a debilitarse y es importante consumir todos los días algo como probióticos y en este caso semillas de cáñamo para reforzarlo y hacerlo más fuerte y ya el quinto y el último beneficio es que embellece y cura la piel debido a su contenido de ácidos grasos omega 3 y omega 6 ya que hablamos de los beneficios podemos pasar a la parte que seguro ustedes están más interesados que es cómo agregarlas cómo comerlas en tu día a día agrego media taza esto que voy a hacer es solamente para una persona si quieren que sea para dos personas pueden agregar una taza completa voy a agregar media taza de leche de almendras sin azúcar media taza de agua y vamos a mezclar muy bien voy a esperar a que hierva la avena y a partir de ahí voy a ir agregando otros ingredientes ya cuando está así hirviendo le voy a agregar un poco de canela y le voy a agregar media taza de frutos rojos a mí me gusta que queden así no tan espesas sino que tenga una consistencia un poco más líquida voy a agregar todo en un bol le voy a agregar un poco de hojuelas de coco estas no tienen azúcar y son súper ricas porque le dan como un toque crunchy a la avena le voy a agregar una cucharada de mantequilla de almendras y para aportarle proteína a la avena le voy a agregar dos cucharadas de semillas de cáñamo y ya el toque final es agregarle fruta fresca yo le voy a agregar media banana voy a comenzar agregando un poco de aceite de oliva voy a agregar jamón de pavo dos huevitos pimienta negra y sal mientras eso se cocina vamos a hacer un guacamole le voy a agregar las semillas de cáñamo le voy a agregar una o dos cucharadas dependiendo de cuánto prefieran mezclamos todo muy bien mientras todo se termina de cocinar voy a poner en la plancha dos rebanadas de este pan y le vamos a poner las dos rebanadas de pan tostado voy a agregar una taza de leche de almendras sin azúcar y media taza de agua un puñado de espinaca lo voy a licuar primero para que se desintegre súper bien la espinaca y quede perfectamente licuada voy a agregar dos cucharadas de semillas de cáñamo le voy a poner media cucharada de polvo de maca mitad de aguacate y ya por último agregamos las frutas congeladas mitad de banana una taza de frutos rojos y bueno ya llegamos al final del vídeo espero les haya gustado muchísimo me encantó la idea de compartir con ustedes cómo incorporar súper alimentos en nuestro día a día para un próximo vídeo tengo pensado hacerlo con otros súper alimentos si tienen alguna idea o quieren que les hable de alguno en específico por favor déjenmelo saber en los comentarios si les gustó mucho el vídeo no dejen de darle like compártanlo con cualquier persona que les interese este tipo de contenido y no dejen de seguirme en todas mis redes sociales como arroba mi mundo rebelde yo por hoy me despido les mando un besito un abrazo enorme hacia donde sea que estén nos vemos en el próximo bye chau